¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Porque eres pobre Porque eres viejo Porque eres puta Porque eres negro Por tu cultura O por tu sexo Porque me dirás Porque yo quiero ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? Por tus ideas Porque protestas Por lo que pidas Porque molestas Porque me mandan Por el dinero Porque me gusta Y porque puedo ¿Qué por qué? ¿Por 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 qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lavando el dinero de la mafia Apoyando al fascismo mundial Lamaos los unos a los otros Dice el asesino En la cocina, la foto del mapa Dentro de nada De la nacional Este aculejo ha de funcionar Lucimela, Lucimela, Lucimela Lucimela, Lucimela Lucimela, Lucimela, Lucimela... Acuambilamos la regla ¡Milagros! Si esto no tiene en serio ¡Pekerenimos hacer El Vasco! Papapapapapoto Papapapapapapá Papapapapapapá Papapapapapá Papapapapá Platacepcola ¡Suscríbete al canal!